Este lunes comenzó aquí en los tribunales de justicia de Pérez Celedón el juicio contra los hermanos Vargas Hidalgo. Recordemos que esta familia estaría ligada al delito de drogas, por lo cual hoy comenzó ya el juicio que comenzó a las 8 de la mañana, minutos después de las 8 de la mañana, en una de las salas de juicio aquí de los tribunales del Valle del General. Como estamos observando en estas imágenes, en medio de estrictas medidas de seguridad, las 17 personas imputadas comenzaron este proceso que tardará por lo menos dos meses y medio para llegar a su culminación. En este caso, estaríamos hablando de mediados de diciembre. En total, según datos de la Fiscalía Adjunta de Pérez Celedón, se trataría de 200 documentos de prueba que se estarían analizando, además de 30 testigos que son parte de este proceso. También estamos viendo estas imágenes que corresponden al 22 de agosto de 2016. Ellos fueron detenidos ese día en varios allanamientos realizados aquí en Pérez Celedón y también en Buenos Aires de Punta Arenas. Recordemos que a ellos se les liga este negocio de la siembra de marihuana en el Parque Nacional La Amistad. Esto es lo que está ligando la Fiscalía para estos 17 imputados, miembros de la familia Vargas Hidalgo que comenzó este proceso durante la mañana de este lunes. Se trataría de los cinco hermanos Vargas que serían los que lideraban esta organización. También hay dos funcionarios o exfuncionarios, en este caso del MINAE, cinco personas que trabajaban como peones y también el resto que trabajaba en el tema de legitimación de capitales. Pero este juicio es muy importante para la Fiscalía Junta. Veamos, preparamos esta nota en torno a lo que significa el juicio que arrancó esta mañana aquí en el Valle del General. El juicio que comenzó este lunes en los tribunales de Pérez Celedón tiene como protagonistas a los hermanos Vargas Hidalgo. En total son 17 personas imputadas en un caso que comenzó a investigarse en 2015 y que culminó con la detención en ese momento de cinco personas en agosto de 2016. La causa está dirigida contra 17 personas, cinco de ellos son los hermanos Vargas Hidalgo. Luego tenemos las esposas involucradas, las compañeras sentimentales de dos de ellos. También tenemos involucrados a hijos de uno de los imputados, lo que sería la tercera generación que está involucrada en esta actividad de drogas. Luego tenemos ubicado a dos funcionarios públicos que trabajaban con el Ministerio de Ambiente y Energía. La mayoría de imputados tienen dos años de estar en prisión en el centro penal de Pérez Celedón. Son 14 detenidos que se encuentran en la unidad de admisión de Pérez Celedón y hay tres que están con otro tipo de medidas, básicamente que son las tres mujeres que han venido participando o participaron en este hecho delictivo. Para la Fiscalía Adjunta del Valle del General, este caso es de suma importancia. Es muy importante este juicio porque marca un antes y un después. Este caso se ha venido investigando nuevamente a la familia Vargas Hidalgo porque ha venido trabajando y diversificando su actividad en el tráfico ilícito de drogas. Específicamente la investigación inició en el año 2015, pese a que teníamos información desde antes. Y importantísimo porque este expediente fue decretado de acuerdo con la ley recientemente aprobada de delincuencia organizada, es decir, cuando hay dos o más personas que se organizan para cometer varios hechos delictivos muy graves. Este juicio se lleva a cabo en los tribunales de San Isidro del General. Y vamos a ver también lo que dijo Leonel Villalobos. Él es uno de los abogados defensores que también está llevando este caso en contra de la familia Vargas Hidalgo. Bueno, este es un juicio sumamente largo, extenso, porque el Ministerio Público ha acusado una serie de hechos con lo que pretende varias calificaciones jurídicas, o sea, hechos diferentes, pero que la defensa considera que no procede. Esperamos un juicio justo y hay muchos testigos y además muchos elementos de prueba documental y pericial. Así que va a ser un trabajo muy arduo. Y es que este caso nos hace remontarnos hasta inicios, mediados de la década de los 90, cuando por primera vez sonó la familia Vargas en torno a una situación ligada al tema de las drogas. Veamos esta nota que resume un poco la historia que comenzó allá a inicios de la década de los 90. La familia imputada en este juicio sonó por primera vez a mediados de los 90. Según datos de prensa de la época, fueron detenidos en una operación que se llamó Sabanillas 2, desarticulando el 17 de agosto de 1995, mediante allanamientos simultáneos y capturas en Pérez Celedón y Changena de Buenos Aires. La habíamos pasado tribunales hace 21 años en un operativo que se llamó Sabanillas 2 en aquel momento. En el ámbito del tráfico de marihuana está la organización más fuerte, más potente de la zona. Por eso es un trabajo muy exitoso del organismo de investigación judicial. Esta organización, estos hermanos, Vargas y esta familia, Vargas y algo, los tuvimos en el año 93, que fue uno de los primeros casos que se manejó a nivel nacional por tráfico internacional de drogas. En esa oportunidad era utilizada la zona de Changena de Buenos Aires, cuya característica es que es el lugar donde más se cultiva la marihuana de mejor calidad por el tipo de zona o la tierra que se encuentra ahí. El fiscal adjunto, Edgar Ramírez, estuvo dentro del proceso en esa época y recuerda cómo las investigaciones dieron frutos en cuanto a los planes que se tenían. Igualmente había sido como muy importante porque en los años 90 se había hecho una investigación muy seria de que se quería instaurar un laboratorio para todo lo que era la conversión de la droga. Fue mediante un hombre que sirvió de mula para llevar droga a Europa que las autoridades conocieron más sobre la operación de esta familia en la parte sur del país. En esa oportunidad se logró acreditar que entre las modalidades que tenían estaba también el tráfico internacional de cocaína, aparte del cultivo de la marihuana. utilizaban mulas para llevar esta cocaína a diferentes destinos en Europa. Y ahí contamos con la colaboración de una de las mulas que fue detenida en Alemania que claramente señaló la forma en que la organización lo había matriculado en sus filas y había logrado precisamente ese contacto y él se había involucrado en esa actividad. Para esa oportunidad se ordenó una condena que fue muy alta, superior a los 20 años de prisión y se ordenó el comiso de varias propiedades, entre ellas la finca principal donde se estaba realizando el cultivo de la marihuana. 17 personas comenzaron este lunes, un juicio que finalizaría a mediados de diciembre. Este juicio se extenderá desde hoy y prácticamente hasta mediados de diciembre para conocer cuál va a ser la resolución final del tribunal en torno a esta situación. Nosotros, por supuesto, aquí en SNSUR Noticias estaremos muy atentos a cómo va caminando este juicio que arrancó esta mañana aquí en los tribunales del Valle del General.